Yo no digo que la corrupción se haya acabado, si la hay, pero es que también muchos sectores llegan a proteger a los funcionarios de la Secretaría. Es el secretario de Movilidad y Transporte de Chiapas Aquiles Espinosa García, quien reconoce que existe corrupción en la dependencia que encabeza, pero la justificó. Eso no se dice, solo que los funcionarios de la Secretaría son los galones, son los corruptos. Ah, pero es que no se dan cuenta de que ya llega un director a ofrecer dinero. También admitió que a él le han ofrecido, y no poquito. A mí no me corrompe nada, nada, tengo convicción, tengo un sueldo del que vivo y con eso me atengo. Porque para ser un funcionario honesto se necesita esa convicción, porque a uno le ofrece, y no poquito, le ofrece mucho. Y sin embargo, la convicción hace que uno se niegue. A la administración de Aquiles Espinosa, transportistas la han señalado por vender rutas, plazas laborales y favorecer el pirataje en la entidad. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.